La sombra de tu adiós fue en mi soñar, sonrisa sin final, canción fugaz, mágico mirar, fulgor feliz, noche que dejó sabor de ti. La sombra de tu adiós fue en mi soñar, sonrisa que encendió mi recordar. Siempre vivirás en mi al latir del corazón y dejando al sonreír la sombra del adiós. Mágico mirar, fulgor feliz, noche que dejó sabor de ti. La sombra de tu adiós fue en mi soñar, sonrisa que encendió mi recordar. Siempre vivirás en mi al latir del corazón y dejando al sonreír la sombra del adiós. Adiós. Adiós.